El profesor Gregorio Ibar, presidente de la ADP Bani Matanzas, dijo que uno de los centros donde se retomará su adecuación es el Liceo Catalina Carretón, al igual que el Limonar. Nosotros le tomamos las palabras al ministerio y estaremos muy vigilantes porque entendemos que este año ya no hay excusa para que esos centros no se comiencen y la ADP estará vigilante y dispuesta a hacer lo que sea para que esas obras se terminen en este 2023. Según manifestó el licenciado, estas informaciones fueron ofrecidas al Departamento de Mantenimiento e Infraestructura Escolar. Aseguró que desde la ADP continuarán vigilantes en procura de que todos los centros que necesitan ser intervenidos retomen sus trabajos el presente año.